mis guerreros de luz mis redes sociales únicamente por enlace en la descripción de este vídeo te lo dejo les voy a hacer pues este plato este plato con coco rallado es una ofrenda que vamos a hacer al ángel de la guarda de una persona para que tenga suerte en los negocios en el dinero en el trabajo es para romper brujerías hechicerías alaciones envidias y malas voluntades y se hace con una concha con una concha dulce como el pan es de trigo pues el pan nos ayuda a traer la prosperidad y la estabilidad a esta persona se coloca la concha si se abre la concha y se le pica un poquito al pan para echarle leche la leche lo que hace es romper las alaciones la envidia la brujería si tú te sientes embrujado échale una cucharita de leche en dos litros de agua echa un chorrito de leche en dos litros de agua y con esa leche échame el blanco con esa leche enjuágate al final del baño por tres días y se te van a romper las brujerías le vamos a echar harina de arroz a la concha por la parte de abajo azúcar glas le vamos a poner polvo dorado también para magnificar la energía de este trabajo sí y es una ofrenda que se coloca al ángel de la guarda de la persona para que el ángel de la guarda le traiga pues trabajo dinero prosperidad amor fortuna porque precisamente el ángel de la guarda es el que da este tipo de suerte le vamos a poner polvo de cobre muy muy bien y ahora sí encima le vamos a colocar el papelito con el nombre de las personas que vamos a trabajar aquí está el papelito con el nombre de las personas si le vamos a volver a colocar lo que es azúcar glas otra vez harina de arroz vamos a poner lechera si aquí la lechera es la que amarra este tipo de trabajo para que funcione y que salga muy muy bien le vamos a colocar harina de arroz otra vez y bueno está haciendo algo de calor mis guerreros de luz con todas las veladoras que tenemos aquí la verdad es que estamos algo acalorados aquí a la conchita mira la conchita ya tiene hoyitos le vamos a poner también un poquito de leche si para tapar lo que es la parte de arriba pero aquí le vamos a poner a nuestra conchita también te lo paso por favor un poquito de leche y vamos a cerrar si aquí ahí está muy bien cerramos para colocar la veladora por la parte de arriba de nuestra concha pero primero vamos a endulzarla muy muy bien este es una ofrenda para el ángel de la guarda de la persona y que tenga dinero que tenga trabajo que tenga prosperidad si y primero le voy a colocar la veladora es una veladora que se llama atrapa cliente no dame un abrecamino de estrancadera que sea para todo que sea para abrir el camino en trabajo dinero salud amor prosperidad éxito y fortuna ándale esta que es la llave maestra que es para abrir el camino en todo porque este es un trabajo de abrecamino para tener trabajo dinero salud amor prosperidad estabilidad que les rinda su dinero y que salgan adelante aquí está la llave maestra con su polvo dorado y la vamos a poner en la parte de arriba sí y vamos a cubrir con coco rallado así que ahora sí échame el coco rallado porque ahora sí vamos a cubrir toda nuestra concha con coco rallado acuérdate que el ángel de la guarda es delicado y hay que ponerle cosas blancas para que acepte las ofrendas y entonces atraiga la suerte y la prosperidad a esta persona este trabajo lleva mucho coco rallado ahí está ahora sí mi tiradero vamos a quitarlo porque siempre se hace tiradero y vamos a terminar de echarle pues lo que es la lechera este trabajo este es un trabajo es otra ofrenda para el ángel de la guarda que tu ángel de la guarda te traiga trabajo dinero fortuna éxito prosperidad y te ayude a salir adelante mientras tu ángel de la guarda no te venda no va a haber nadie que pueda contigo dice por ahí el dicho verdad entonces hay que atender mucho a nuestro ángel de la guarda siempre hay que ponerse ofrendas a nuestro ángel de la guarda para que esté contento y que no nos traicione y no nos venda con otras personas así que mis guerreros de luz ahí está otro trabajo poderoso para el ángel de la guarda y ahora vamos a hacer otro trabajo para atontar al ángel de la guarda de una persona y que regrese con nosotros ahí sí que el ángel de la guarda nos venda a esa persona cuídense mucho mis guerreros de luz este es un trabajo hermoso bonito para que tengas triunfo trabajo prosperidad estabilidad que te rinda tu dinero y se rompan todas las brujerías pídanlo aquí a los números del whatsapp suscríbete dale me gusta y regresamos t Gracias.